8. Hermanas pioneras. Tres hermanas respondieron al llamado urgente del obispo Dubuis para el pueblo de San Antonio. Las hermanas pioneras fueron la madre Mary Madeleine Cholet, la hermana Mary Agnes Wison, que no aparece en esta foto, y la hermana Mary Pierre Sinking. Estas tres mujeres pasaron algún tiempo en el hospital Charity antes de ir a San Antonio para comenzar su ministerio.